Ya pasaron 15 minutos de la vela de 59 minutos. O sea que ya está construyendo la primera cara de la vela. O sea, hasta ahora tenemos... Harold, necesito ya que me expliques por qué no has presentado pantalla. Profe, estoy presentando pantalla. Es que tengo problemas con el internet. Entonces no puedes hacer esto. No, no podemos hacer esto. Necesito a alguien que tenga internet para que haga esto. Porque el ejercicio de hoy va a ser... Apaga el micrófono ya. El ejercicio de hoy va a ser capturar los máximos para vender y los mínimos para comprar. Así que ahí ustedes ven la vela de 5 minutos. Se sobrecompró. Se sobrecompró. Y ahora están haciendo, tomando oportunidad de este swing. De EMA-20 a bandas de arriba. Así que ahora estamos haciendo un retroceso a EMA-20. Por supuesto, en el intermedio está EMA-50. Muy poderosa. Lo que significa que ha estado ahí 50 velas de 5 minutos. Las últimas 50 velas de 5 minutos, ese es el promedio de ella. Ahí ha estado. Ahí puede encontrar rechazo. Y en un minuto está encontrando 200. O sea, toda una secuencia de combinaciones para que ustedes entiendan. Y en 15 minutos hay, ¿qué cosa? Una colisión de promedio. Indecisión. Y es cuando este tipo de colisión son aquellas que producen las velas inteligentes. Porque aprovechan que todos los promedios están juntos. Y donde arranque el primer, la vela que rompa el promedio más pesado. Ella va a moverse y va a crear una condición de una vela inteligente. Y nos va a dar, hasta este momento, una capacidad de 3 velas. Porque hasta ahí nomás caben 3 velas. Así que, ¿quién quiere hacer el ejercicio de comprar y vender en el lugar correcto? Alguien que quiera hacerlo. Pero, vamos, necesito una persona que tenga ganas de sufrir. Y que tenga buena internet. Vamos. Necesito un colaborante. Habíamos quedado que si no hay colaboradores, yo no puedo hacer la clase yo solo. Ya hice una, ya fue suficiente. Carlos Parra, maestro. Yo. Entonces, vamos, Carlito. Presenta pantalla. Recuerden que hay que mover la gráfica de 15 minutos. Y de 5 minutos. Porque no vamos a trabajar con ella. Vamos a trabajar con la gráfica de un minuto. Y el ejercicio que vamos a hacer es comprar en el mínimo de la vela. Vender en el máximo de la vela. No es ganar, no es perder, no es nada. Nos podemos equivocar todo el tiempo. Nada más, lo único que quiero es que, ustedes no tienen idea, el impacto que genera reforzar la capacidad cognitiva de lo que significa que no se compra en el máximo. Se vende en el máximo. Se compra en el mínimo. Se compra un largo. Y se compra un corto. En el máximo se vende un largo y se vende un corto. ¿Ok? Y eso, el 90% de los errores que cometen ustedes, lo cometen en esa definición sencilla. Se ponen a comprar en el máximo del swing. Y si vamos a comprar el máximo del swing, es para una ganancia pírrica. Porque es comprar alto para vender un poquito más alto. Un poquito nada más más alto. Así que, vamos, señores. Ayúdenme. Que ya tenemos 36 minutos y empezamos hace 41 minutos. Vamos. Vamos. Vamos a movernos aquí, que ya parece parra. Parra, esto es muy sencillo. Sin tanto estrés. Sin tanta locura. Redúceme un poquito más. 15 y 5. Muéveme el quick buy ese. Muévelo para una zona neutral. Zona neutral, ahí. Recuerda que necesito que el espacio que le dedica a las gráficas sea el 50% y el volumen sea el equivalente a... Súbelo un poquito más, súbelo un poquito más a las gráficas, que yo no necesito ver tantas gráficas. Súbelo que sea el 50% de la pantalla. Porque eso que está allá abajo es lo que te va a definir qué tenemos que hacer ahora. Así que... Eh... Ya estás libre. Empieza. Vamos. Empieza la narrativa. Eh... Ya la vela va por 26 segundos. Aquí, ¿qué estamos viendo? El máximo de la vela. Aquí podemos ver este... Ah, que tenemos vela de salida, la anterior. Entonces vamos a buscar el máximo para vender. Para vender. Siempre para vender. Pero acuérdate que tu corrección puede ser tu máximo actual porque te quedan 3 segundos. Mucho cuidado. Y ya te das cuenta que la corrección era tu máximo. Así que ya, ya estás en el máximo. Vamos. 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 Abre el corto. O que sí. Ya ya lo abrí. Ok. Abrimos ahí en el... Sí, pero no puedes abrirme. Tienes... Vos dame el balance. No me puedes abrir con un Bitcoin. Es 0, 0, 10, 0, 9. 0, 10. Elimíname todo eso. Necesito estar en limpio. Dale. Se te va el máximo. Es 0, 1 contra 0, 9. El 10% para abrir. 90% para escalar. Vamos. Vamos. Buscando máximo. Vamos. 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 Vamos a tomar ahí corrección como el máximo. No quiero que hagas una vela. No me busques vender y comprar la misma vela. No, no. Tómate el tiempo. Un par de velas, tres velas máximo. Ok. Vamos. Aperturó la siguiente vela. Este... Muy a... Muy... Está construyendo el mínimo. Sí, pero se te está yendo para un corto. No puedes vender en el mínimo. Si te das cuenta, estás reaccionando muy lento. Ella abrió. Ella abrió. Y ya tú tenías que haber hecho el escalamiento del corto. Que no lo puedes hacer ahora. Escalamiento. Ahora ese es el escalamiento. Tienes que actuar rápido. Escúchame. Tú tienes una dinámica narrativa que es muy lenta. Que pone muy lento tu mouse. Ok. Es muy lento. Así que ya cálculame salida. Dale. El mínimo de la vela. Búscame el mínimo de la vela donde tienes que comprar. Siempre en el mínimo. Estamos todavía... Escúchame. Yo necesito que tus velas tengan corrección y no las tienen. Búscame el mínimo. Búscame el mínimo de la vela. Tu vela de un minuto no tiene corrección. Necesito que tenga corrección. Ah, ok, ok. Escúchame, escúchame. B para... B para... B para... No pueden eliminar ese indicador porque eso es la vida misma. La vida misma. Escribe, escribe. Vete a USD. No hagas eso. No, 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 no hagas eso. No, no hagas eso. Vete a USD y ya va a salir ya. USD, USD, USD. USD, USD. No USDT. No es futuro que estoy buscando yo. USD, BTC, USD. Ahí. De la Coinbase. De la Coinbase. Lo tienes ahí. Es el tercero. No te marees, no te marees acá. Ahí. Ahí. Ya de un día, arréglame las velas. Cinco minutos. Mira, a ver, ábreme esas velas de un minuto a ver si tienen la corrección. Vamos. Ahí está. Tienes. Ok. No puedes eliminar porque aquí estás perdido. Ok. Te pierdes. Muéveme la gráfica a la izquierda. Vamos. Redúceme el espacio de la gráfica de cinco minutos. O sea, es proactivo ya. Dale, que estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Así que, empecemos otra vez. Empieza otra vez. Acuérdate que tu narrativa siempre la complica tu mouse. Martín. Martín Soto, cerra el micrófono, por favor. Ok, perdón, 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 perdón. La vela, este, ya tenemos una vela de entrada. La segunda es vela de entrada. No, no, no. Elímíname vela de entrada. No, no, no. Escúchame. Escúchame. Vuelve a recordar lo que te dije la otra vez. Sí. Vender máximo, comprar mínimo. No me hables de entrada ni salida. Si yo no quiero que compres para ganar ni para nada. Véndeme el máximo, cómprame el mínimo. Y tienes un escalamiento. Mira cuántas cosas tienes que hacer. Y estás en un rango de nueve dólares. Es muy difícil ahí. Así que necesito que me vendas el máximo y me compres el mínimo. Ok. Dale. Ok, vamos. Pues cuando... Aumentame el tamaño de la vela. Aumentame el tamaño de la vela. Aumentame. Sé proactivo. Aumentame el tamaño. Ahí. Aumentame. Bájame la gráfica. Porque si no, no, no. Cuando vean los alumnos esta cosa grabada, no sé. Lo que se va a ver ahí son dos cositas chiquiticas. A ver, ¿qué estás? ¿En corto o en largo? Estamos en corto. Vamos a buscar a cargar el escalamiento en el máximo. Sí, sí. Pero no me hables tanto que tú te demoras mucho. El corto hace rato tenías que haberlo escalado. Sigue estando en el mínimo otra vez. No me hables tanto. Máximo, mínimo. Vamos. Ahí en el máximo, escalando. Escalando. Escalando el cierre. Cierre. Vamos, vamos que llegó al mínimo. Vamos. El mínimo, el mínimo. Véndeme el mínimo, véndeme el mínimo, véndeme el mínimo. Véndeme el mínimo. Ahí, vendiendo el mínimo. Ahora, cálculo otra vez. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo en la corrección como máximo? Como máximo, porque estamos pensando de que sigue negativamente el comportamiento. Así que, tu corrección, ahí sale tu corrección. No te vayas a equivocar con la corrección. Puede que llegue, puede que se acerque. Lo más cercano a la corrección es donde haces el escalamiento. Vamos, escalando. Escalando. Ahora, búscame el mínimo. Preparando el cierre para comprar el corto. Ahí, para comprar el corto. Ahí, vamos. Lo tienes ahí en corto. Vamos, está en el mínimo. Te llegó al mínimo. Vamos. Pon la salida en el mínimo de esa vela. Vamos. Orden limitada. Ahí ya. Eso es lo que yo quiero. Vuelta otra vez. Cáes en el máximo. Estás otra vez en el máximo. Vamos. Cáes en el máximo. Aprovecha. Cero diez. Pan, pan. Tiene que ser rápido. Ahora, ahí haces el escalamiento. Espera que avance. Espera que avance. No, espera que avance. Dale. Vamos. Ahora, buscando comprar el corto en el mínimo. No se compra corto en el... Ah, vas a comprar el corto. Ya hiciste el escalamiento. Mínimo. Ya, ya hice el escalamiento. Ok, ok, ok. Ok. Sigue con la dinámica. 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 Vamos. Si me retrocede la corrección, hacemos el escalamiento. Ya tenemos abierto el corto. Sí, pero mira el volumen. El volumen no te va a dejar retroceder porque es muy fuerte. Ah, 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 tienes que mirarme el volumen. El volumen llegó por encima del promedio. Ahí no vayas a esperar corrección para hacer escalamiento ya. Hace rato tenías que haber hecho escalamiento. Tienes que ser aquí muy proactivo porque las ventas son muy fuertes. Completa. Ya. Ya completé el escalamiento en corrección. Ok. Quiero que seas proactivo muy rápido porque el volumen fue muy fuerte. Vamos, vamos. Cerrado. Perfecto. Ahí cerraste porque hubo un cambio y pudiste haberte quedado corto con el, con el, con el, corto en dinero con ese corto que hiciste. Con el corto. Ajá, dale. Vuelve otra vez a desarrollar la idea. Vuelve otra vez. Vamos. Estamos en la apertura. Vamos. Un máximo. Un máximo. Vamos. Dale. Dale. Ahí. Aperturando el corto. Ajá. Vamos. Comprando el corto cerca de la corrección. Cargando el escalamiento. No, no, no me digas más comprando el corto. ¿Por qué estás diciendo comprando el corto si estás en 0.1? No confundas la narrativa. ¿Por qué estás diciendo cerrado comprando un corto? Bueno, vamos. Vendiendo un corto. Disculpe. Vamos. Vamos. Escalamiento. Te veo que no estás haciendo escalamiento. Ahí te has fallado. Te quedó pausado. No sé que iba a subir. No, 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 no. Te falló. Tú tienes que capturar el máximo de esa vela. Y ese fuera. Y ese era el máximo de la vela. Vamos. Dale. O ciérrame eso. Ciérrame eso. Ciérrame. No ganaste mucho. Cierra eso. Cierra 0.1. Cierra 0.1. Por favor. Cierra 0.1. Comprame ese corto. Ahora vos viste casi venderlo a comprarlo ahí arriba. No se compren el máximo. No se hiciste el cierre comprando en el máximo. Ahí no puedes equivocarte. Ahí estamos. Bueno. Estamos construyendo máximo. Ahí aperturando el corto en el máximo. Ahí vendimos. Ahí estamos vendiendo. Vamos. Esa decisión tuya no me gustó, pero. No me gustó tu decisión de hacer un corto cuando ella abrió sobre EMA 3. Necesita cerrar eso y volver a replantear a un largo, no un corto. Exactamente. Pero ya. Y si sale ahí, ¿por qué vas a perder? Ahora sí abre un largo. Vamos. Es que tienes que darte cuenta que abrió por encima de EMA 3. Cerró por encima de EMA 3. Abrió por encima de EMA 3. Tú no podías haber pensado ahí en un corto. Vamos. Ahí compramos largo en corrección. Vamos. Vamos escalando en corrección. Preparando el cierre. Buscando un máximo para cerrar. Chávez, ayúdalo a ir, porque yo tengo cara de dedicarme a la cara que estoy operando en otra moneda. Vamos maestro, vamos. Ahí vendiendo el máximo. Ahí vende, vende, vende. Ya lo vendí. Ok. Espera, espera a que retroceda. Vamos. Compras ahí. Ya lo compré. Vamos, preparando el escalamiento. Compra, compra, compra ahí el escalamiento. Sí, pero no se movió nada. ¿Cómo que no se movió nada? Pues se casó. Por eso, pero ¿dónde compraste? Allá abajo. Compra ahí abajo. Dale, compra. Compra, compra, escala ahí abajo, porque va a retroceder. Compra, no importa, cédete. Eso no importa, lo que tú estás practicando es la apertura, el escalamiento y demás. Si pierdes, no importa. No importa. Ahí fíjate, fíjate dónde está y vas a salir en positivo. Te va a retroceder y vas a cerrar. Y ya, no importa. Si cierra, porque va a volver a bajar. En el momento que llegó hasta abajo, debiste haber escalado y estarías en positivo. Exactamente. Ahí, eso pasa. Tienes una vela de un minuto que se movió 43 dólares y te hizo eso. Pero cuando tú estás operando y haces eso, y ves que eso sucede, esperas al mínimo y ahí compras y vas a salir sí o sí en positivo. Porque tienes un 90% de la posición. Y calcula, y tenías un Bitcoin y compraste 10, uno contra 10, y casi te llevó el costo a la misma, a la misma precio del mercado. Y siempre cuando se derrite la vela, hace un retroceso como lo estás viendo en la vela anterior. Y como tú compraste más abajo, se te va a poner en positivo y vas a salir ganando. De eso se trata. Ponte, ponte a trabajar ya. No te me quedes ahí. Dale. ¿Deja que retroceda? Vamos, comprando ahí en la apertura. Ábreme las velas, amor mío, sé proactivo. No temes que, no, abrir las velas, no las ponerlas gruesas. Luis, ya te cerra, please, el micrófono. Cierra. Sale, sale, vendes y vuelves a comprar en el retroceso. Vende, vende, vende. ¿Por qué sigo teniendo punto 9? ¿Qué tienes? ¿Tienes un corto abierto? Tiene un corto abierto, hizo la operación contraria. Hizo la operación contraria. Vende eso y espera en el retroceso y compras un largo. Ahí ya, ahí no, no compramos arriba, compramos abajo. No, me quedé, me quedé con el, con el decimal, con el punto decimal. Sí, pero aguanta, aguanta, aguanta. Tienes que esperar al retroceso. Ahí compra abajo, no compres arriba. Estás arriba, tienes que esperar a que retroceda. O esperar a la siguiente vela. Ahí, perfecto. A este fondo, comprando en la apertura porque cerró prácticamente en el máximo. No, 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 iba forzosamente, si te iba a retroceder a 20. Ok. Ahora vas a tener que escalarle, ¿listo? Aguanta. Ya, ya le dije el escalamiento en el mínimo. ¿Ya escalaste? Ok. Ya. Escúchame, las personas que son soldas, que tenemos dos en la clase. Estamos en largo. Exactamente, quiero que les diga si están en largo o en corto, que no lo estás diciendo. Estamos en largo y estamos buscando, estamos buscando vender. Y como no se te mueve, tienes que haber cerrado ya para no perder. Ahí, cerramos el quimen. Ok. Exactamente. Cuando no sepas para dónde se mueve y se frisea, cierra. Cierra. Ahora, espera, ¿cuánto falta para la siguiente? 11 segundos, aguanta. 9 segundos, 8 segundos. Ok, aguanta. Y ya no compramos en esa vela porque vamos a ver qué hace. No se está dando el máximo igual al anterior. Pero no te va a abrir ahí, te va a tocar abajo, va a seguir bajando. Tú escúchame, consigue el máximo y el mínimo para lo que tienes que hacer y Chávez te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero tú preocúpate por el máximo y el mínimo. ¿Estás en corto? Sí. Estamos en corto. Ok. Se va a ir hasta 50, te va a jalar hasta abajo, aguanta. No escalaste, no esperaste escalar. No, no puse el escalamiento. Ok. Ok. Cerré en el mínimo de la vela. Ok. Vamos para largo, vamos para largo. Así que. Si traes un corto abierto, cierra eso. Ok. Ahí cerrando prácticamente un buen químico. Ya tocó 50 y qué va a hacer? Va a ir hacia arriba. Compra, compra un largo ahí. Vamos. Dame corrección. Esa es su corrección. Hasta ahí está su corrección. Ya no va a corregir más. Ok. Aperturando ahí el largo. Ahí déjalo. Ahí escala. Cuando toque 50, escala. En el mínimo. Estamos en largo. Escalamos ahí en el mínimo. Vamos. Aprovecha, aprovecha. Cuando lo veas en verde, lo cierras. Lo cierras. Te va a volver a hacer el flush a la mitad. Y si lo tienes en positivo, ciérralo. En mouse. En mouse lo tienes que tener en la herramienta de venta. Ya van dos veces que te puso positivo y no lo cerraste. Y eso ya no va a volver a regresar. Dale. Ya no vamos a ir para abajo. Cierra, cierra, cierra. Abre un corto. Abre un corto. Espera que retroceda. Espera que retroceda. Ya oí. Ya te vas a hacer los 20. Estos. Dices que actúa rápido cuando se... Compre el corto. Vende el corto. Vende el corto. Vende el corto. No te va a pasar 50. Se va a seguir yendo hacia abajo. Fíjate las divergentes abajo. ¿Cómo las traes? Ya. Ya. Esto es corto todo el tiempo. Todo es el corto porque ve el volumen y ve las divergentes abajo. Está yendo hacia arriba. Es muy difícil que vuelva a pasar 50. Escalale. 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 No has escalado. Sí, ya tengo el escalamiento. No veo. Yo veo punto uno. No, tenemos uno completo. Ah, ok. Bueno, me voy a poner lentes. ¿Por qué? Sígueme el tamaño del zoom que tienes allá a la derecha. No necesitas tantas velas. Quítale las velas ya los más grandes. ¿Por qué? Ahí. O sea, va. Listo. En el momento en que se te ponga positivo, cierras. Vamos, vamos. Mínimo, mínimo. Vamos. Ahí va, ahí va. Ya, cerrando. Ahí. Te faltaban 40 segundos. ¿Cómo que cerrando? Para preparar uno nuevo. Pero estás en la misma vela y quedamos que nada más abres y cierras en la vela una sola vez. No, pero ya venía arrastrando dos velas más. Vale. Órale. Aguanta. Ya, ahí vendí la primera parte, en el máximo. Ok. Estamos en corto. Perfecto. Excelente. Antes de que te haga el retroceso, cierras. Falta el escalamiento. Ah, o sea, sí, pero. Bueno, es que yo cuando opero, cuando opero, donde lo veo positivo, cierro. Vamos, ahí. Después investigo, sí, ahorita investiga, se va a retroceder y vuelves a abrir en punto uno. Ahí compramos el corto en el mínimo. Ahí compramos. Acuérdate que estás abriendo por debajo de Madrid. Enfócate. Estás abriendo. No has comprado. Cómprale, cómprale. No, vender. Bueno, perdón, sí, pero vender. Vamos, ahí ven. Te va a retroceder, te va a retroceder y escalas. Retroceso, escalamos. Ahí, escálale, escálale. Ahí, 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 ahí. Ya, ahí pusimos el escalamiento. Ahí está, ya lo traes en verdes y cierras. Lo traes en verde y cierras. Cerramos. Ahí. Cuando, el chiste es tenerlo en verde. Si quieres, ahí que traes, vas a ir allá, vas a ir a largo cuando, cuando cruce 50. Mientras no cruces 50, no puedes abrir un largo. Porque estás en 50. ¿Estás haciendo el mínimo de la vela? ¿Cómo? Aguanta. No tenemos que abrir todas las velas. Simplemente tienes que ver qué va a hacer. Si rompe 50, entramos. Si no, no entramos. Va a corto eso. Se retrocede, compra un corto. Traes a 34. ¿Ya compraste el corto? Compra el corto. Compra el corto. Va a seguir cayendo. Va a seguir cayendo. Ahí está. Ciérrale. 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 No importa. Estás en corto. Ciérrale porque te va a retroceder. En el momento que retrocede, tú vuelves a abrir el corto. Ok. Perfecto. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a todas las operaciones a ganar. No te importa cuánto. Vamos. Ahí. Comprando. Comprando. Sí. Y te va a hacer más. Tienes todavía 54 segundos. Tienes que aguantar. Está haciendo el máximo de la vela. Espera a que suba. Aguanta. 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 Toda traes 43 segundos. Al 30 le compras. Al 30. Del segundo. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Compras. Ahí va. Está bien. Está bien. Ahora te va a hacer el flush hacia abajo. Ahora, cuando lo tengas en positivo, lo cierras. Lo cierras. Te quedan 20 segundos. Aguanta. Aguanta. Cierras. Si no tienes en positivo, cierra. Aguanta. Aguanta. Uy. Ah, bueno. Sí, porque... A ver, tienes que abrir posición. Sí. Tiene que abrir posición, pero tienes que ver qué va a hacer. No. Ay, Dios. No veo ahora. Sigues, sigues a... Abres el corto. Vamos. Ahí. Deja. Ahí abriste el corto. Tengo un corto en el máximo. Ok. Escalas en 9. Escalas en 9. Va a llegar a 9. Va a subir y te va a tocar a 9. Y escalas en 9. Antes no. Hasta que te toque 9. Ahí escálale. Escalale. Y cuando retroceda y esté en positivo, cierra. Ciérrale. Porque ya vamos a ir hacia largo. Pero cuando lo tengas en positivo, ciérrale. O en break even. Ciérrale. Ciérrale. Vamos. ¿Qué traes? ¿Traes corto? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Tenemos un corto. Ok. Aguanta. Fíjate el MACD. Empiezas a tener un MACD positivo. Aunque el volumen no te ayude en nada. Aguanta. Vamos. Compra. La compra largo. Sí. Comprando largo en el mínimo. Comprando largo en el mínimo. Y te va a llegar a 50. Entre 9 y 50. Fíjate las velas de 5 minutos. En cruce de las divergentes. Sí, gracias. Te está marcando que va a seguir bajando. Sí. ¿Qué traes? ¿Largo o corto? Estamos en largo. La vergüenza es largo, pero si no supera 50. Sí, pero no va a dar. Sí, pero está a punto de. Si sigue. Va a seguir bajando. Cierra eso y abre un corto. ¿Escalaste en largo? Sí. No. Deja que retroceda y compre un corto. Ya lo cerré. Vende un corto. Vende un corto. Vende un corto. Ya. Vende un corto y se te va a ir a la banda del Bollinger de abajo. Cruzando 200 se te va a escurrir hasta el Bollinger de abajo. ¿Ya compraste el corto? Compre el corto. Vendir, vender, vender, vender. Vende el corto. Me confunde. Pablo, no me dices. Pablo, no me dices. Vende el corto. Pablo, ayúdanos. Sí, estoy acá mirándolos. Vamos, vamos. Aguanta que llegue a 9 y escalas. Escalaste muy pronto. Ahí lo rechazó. Estamos en corto. Sí. Vamos a buscar el mínimo para comprar ese corto. Ahí va su profecía hasta 9. Sí, esto es hasta 9. Después. Sí, está haciendo retrocesos a 9. Y hasta ahí está llegando. Vamos. Y va a seguir bajando. ¿Escalaste ahí o qué hiciste? Tengo el... Ya tenía el reglamento ahí. Ahí está. Lo traes en positivo y le cierras. ¿Le cerraste en positivo? Ahí lo cerramos ahí en el... En el breakeven. Porque estamos... En vela de 5 minutos tenemos el primer... El e-hins ahora negativo. Sí, ya traemos ahí el... Recuerden que necesito que digan comprando el mínimo, vendiendo el máximo de la vela, porque de hecho se trata de este ejercicio. Sí. Ahí, vendiendo ahí en la corrección, considerando el máximo, estamos en corto, vamos, vamos, ahí volvió a la corrección, dame un máximo, máximo, ahí, máximo, escalando, vendiendo más, preparando el cierre en el mínimo de la vela. En cuanto esté positivo. Todo trae 51 segundos, ¿eh? Y está haciendo el mínimo y la vela se va a poner positiva. Esa vela va a ser positiva. Mínimo. Vuelve a la apertura. Ahí. Otra vez vendiendo, vendiendo en el máximo. En el retroceso abres el escalamiento, pues. Estamos en corto. En corto, sí. Vendimos en el máximo de la vela. Ahora vamos a buscar escalar en el retroceso, considerándolo como nuevo máximo. Pero ya no vas a tener retroceso de tu posición. No vas a retroceder más de eso. Vamos. Necesitas cerrar, te quedan cuatro segundos, necesitas cerrar y abrir en el nuevo. Vamos. Porque te va a hacer, te la va a hacer positiva porque va a ser el máximo. Escúchame, ya tenías 96 dólares de ganancia y ya tienes 59. Y lo estás haciendo bien, pero estás cerrando. Pensando que estás ganando y estás perdiendo plata. Es correcto. Por eso le dije que cuando lo ve en positivo tiene que cerrar. Da igual otra cosa. Está haciendo ganar dinero, pues. 85, 8. Ahí. Vendí el, se me volteó la orden y vendí en el máximo. Se me cambió a largo. Vamos, buscando un máximo. Seguimos en... ¿Vas a seguir en corto? Sí, seguimos en corto. Ok. Abre, 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 ¿qué te quedan? Nueve segundos. Espérate la siguiente vela. Vamos a esperar la siguiente, a ver cómo abre. Me quedé un poco trabado ahí con el cambio de orden. O se va, o se va las velas de cinco minutos, cómo está el MSAD, el asimiliente, sigue muy deteriorado. Ya, y está llegando a 50 y pasando a 50 se va a derretir eso. Claro, eso como decía yo, o sea, acá no hay mejora a corto plazo. No, agarra, abre el corto. Vamos. Abre el corto. Está haciendo el máximo, ese es su máximo. Ahí vendiendo un corto en el máximo. Aumentame el tamaño de las velas que está muy pequeña ahí. Y hay muchas velas, quítale velas a eso. Vamos. Sí, va a seguir bajando, aguanta. Está bien, no tengo el escalamiento. Déjala, déjala. Ahí va a ser otra vez el flush hacia abajo y cierras. Está bien, no tengo el escalamiento. No importa, pues ya no lo vas a poder hacer el escalamiento porque ya no va a pasar de M3. Y de ahí, de ahí no va a pasar. Si lo vas a comprar el escalamiento, lo harías ahí. Ahí cierra, ciérrale, 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 ciérrale. Ahí. Otra vez me volví a invertir. ¿Qué hiciste ahora? Se me volvió a invertir igual. Pues cierra eso. Si estás en largo, cierra eso. No entiendo por qué se está invirtiendo. Algo le estás picando. Ya está ahí el retroceso. Te quedan 27, 26. Vamos. Vamos, ahí. Ahí escalale porque ese es hasta donde va a llegar. Te va a volver a bajar. Se te pone en positivo y cierra, cierra. Vamos, ahí. Cierra. Ya, cerrando. Ahora tienes que esperar la siguiente vela. Está en 6, 5, 4, 3, 2. Abres la nueva apertura de la nueva vela. O sea, 25 minutos y ya sigue deteriorándose. Sí, sí. Ya pasó. Ya rompió 50 y va a seguir bajando. Compra. 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 Llegando a EMA 3, ¿vuelves a escalar? Vamos, ahí. Vendiendo en el máximo. Estamos en corto. Vamos. Vamos. Aguanta porque ¿qué traes? Estás en el minuto 32, 30, va. Ahorita se va a poner en rojo, aguanta. Ahí está en rojo. Vamos. No, cuando te pongas, cuando estés en verde, ya ciérrale. Vamos, ahí. Cerrando lo puedas. Recuerda que el minuto tiene 60 segundos. El primero es 30 segundos, te hace el máximo. La traes en verde. Y los otros 30 segundos la traes en rojo. 5 segundos. Está haciendo el mínimo. Entonces tienes que gestionar los 60 segundos. Agrandame después las velas de 5. Vendiendo. Vendiendo. Vendiendo un corto. Vendiendo un corto. Aguántale. Ahí. ¿Ya escalaste o no? Ahí. Escalala. Escalala ahí. A mí me saca de quicio el mouse de... Listo. Listo. Listo para... Te quedan 30 segundos. El mouse nuestro. Es buen mouse ahí. Listo. Tú cuando lo veas en verde, cierra. Porque puede ser que sea tu última oportunidad de cerrar en verde. Tenemos buen mouse, maestro. Tenemos buen mouse. Sí. Es el mono. No cabe duda. Es el mono. Sí. A mí me di cuenta. Me comparan con Trujillo y no puedo. Yo no. Trujillo es el maestro. O sea, ¿cómo creen? Sí, que venga Trujillo a salvarnos. Por supuesto. Este es un retroceso. O solamente llega a tocar nueve y vuelve a bajar. Sigue bajando. Pero no va a llegar a nueve. Va a llegar al máximo al retroceso de la vela anterior. Vamos. Aguanta. ¿Abriste? Sí, vendiendo un corto. Ok. No, no. Algún día. Algún día como Chávez. Algún día como Chávez. Ya, ya llegaste Trujillo. La gente aclama por ti. No sé qué le hiciste. No, no. Lo estás haciendo muy bien. Vamos. Lo estás haciendo muy bien. Aguanta. Aguanta. Traes 33 segundos todavía. Gestiona los 60 segundos. Podés sacarle velas a cinco minutos. Así podemos verlas mejor, please. Ahorita, ahorita. Ahorita. Ahorita el tamaño de las velas de 15 que está. No se ve bien ahí lo que está pasando. Dale, dale, dale. Ahí está bien. Ahí, ahí. Te vas en el retroceso, pero tú ya. Lo tuviste en verde y lo dejaste ir. Es que estaba acomodando las gráficas. Vamos a hacer un escalamiento de 10. Alguien nos presta. Vamos. Ya llegó a nueve. Ya llegó a nueve y traes el MACD. Te va a llegar hasta doscientos. Vamos. Eso ya no va a bajar de ahí. Aguanta. Fíjate la vela de cinco minutos. Ahí va a seguir cayendo. Ahí va a seguir cayendo, pero entonces hay que esperar dos velas más. Cinco minutos. Cinco minutos todavía sigue estando muy negativo. No, sí, pero este... Pero va a corregir un poco y va a seguir cayendo. En tres, cuatro velas va a llegar al nivel que tenemos. Vamos. No, en esta vela no vas a llegar a tu mismo nivel que traías. Vamos. Vamos. ¿Vale? Dime que estoy mal. Ponte en verde. Ahí está. Cierro. Sí, comprando, al mínimo, comprando te costo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Gracias.